Saludos con todos, mi nombre es Itikondo. Bueno, el día de hoy solamente quiero hablarles sobre algo muy personal, que tiene que ver sobre 25 cosas sobre mí. Pero esta vez ya no tomé referencia de las personas que están siguiéndome, sino solamente cosas que quiero contarles, quiero decir. Es decir, yo personalmente tengo tres voces. La primera voz es la normal, la que ustedes conocen. La segunda voz es una voz así como muy infantil, cuando estoy así bromeando y cosas así que me gusta y todo eso. Es como una voz de caricatura. Y la tercera voz es como más producida. Por ejemplo, cuando tengo que leer cosas que tienen que ver con cuestiones profesionales o técnicas, entonces sí tengo que utilizar cosas como recursos adicionales para poder hablar sobre cuestiones científicas, sobre trabajos de investigación, tecnología y cuestiones relacionadas. Entonces, en realidad la voz mía varía mucho. No sé, tal vez con el tiempo ya se den cuenta. No solamente tengo un tono de voz. Bien, lo segundo que quiero compartir con ustedes es que yo soy una persona muy, muy, muy alegre. Me emocionan muchísimas cosas. Entonces, siempre estoy riéndome, siempre estoy haciendo cosas que me divierten. Y pues sí, soy muy alegre. Yo siempre hablo solo conmigo mismo, entonces es como que, o sea, no estoy loco, ¿no? Pero siempre estoy como que, ay, ¿eso qué significa? ¿Y por qué me dijo esta persona? Y estoy pensando todo el día en lo que pasó en algún momento y las cosas que dije y eso. Entonces, siempre hablo solito. Ay, y otra de las cosas que me gusta hacer mucho es dormir. Ay, duermo fácilmente. Puedo llegar a dormir 12 horas diarias, 10 horas diarias. Entonces, no es que sea vago, solo que necesito, realmente necesito reponerme. Entonces, sí, duermo un montón. Alguna vez llegué a dormir 48 horas seguidas y era así como que, ¿cómo? Y solamente me levantaba a comer. Me gusta comer comida muy sana. Entonces, me gustan mucho las ensaladas, me gustan mucho los granos, los fréjoles, las alvejas, el maíz, el chocho, las habas, la quinoa, el trigo y cosas así. Sí, bueno, casi no como mucha carne porque parte de mi cultura alimenticia no consume carne. Entonces, bueno, consumimos carne pero solo en periodos especiales, nada más es como que consumimos el cuy, consumimos la llama y son animales propios, endémicos de América del Sur. Entonces, básicamente la dieta alimenticia de los indígenas ecuatorianos constituye en un porcentaje muy alto cosas que se producen de la tierra, proteínas que vienen de origen vegetal. Entonces, me gusta mucho esa dieta y pues me agrada. Soy una persona muy distraída. Realmente soy extraño porque siempre estoy pensando en cosas y una persona puede estarme hablando y estoy así como... Oye, ¿y por qué pasó esto la otra vez? ¿En serio? Y no sé, y siempre me distraigo, es muy, 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 muy fácil para mí. Incluso cuando estoy diciendo este video es como que, ¿qué estoy diciendo? Y cuando regreso a ver arriba, ¿qué dije? A mí me gusta mucho leer, pero me gusta leer información de carácter científico, información de carácter técnico, información que tiene que ver mucho con la ciencia. Entonces, es muy difícil que yo me ponga a leer, no sé, una revista de belleza, de perfumes, de zapatos, de ropa. Pues, no sé, es algo por lo que yo no desperdiciaría mi tiempo realmente. Entonces, son cosas que están insertas en mí y me gusta mucho la lectura. Casi no leo novelas, casi no leo literatura, aunque me he leído La Eneida, me he leído La Divina Comedia, también he leído Sobre la Iliada y cosas así. Pero era por obligación más que por una obligación académica, pero más me gustan cosas que tienen que ver con el ambiente tecnológico, la interfaz, la programación, el diseño de piezas y cosas así. Si soy polémico o no. Y de hecho he perdido muchas personas, no son exactamente mis amigos, pero seguidores, por decirlo de alguna manera. Entonces, he perdido seguidores por decir las cosas de una forma así tan frontal, tan directa. Entonces, yo sé que muchas personas no están acostumbradas a escuchar la verdad. Y cada vez que yo hable, cada vez que diga algo, va a ser siempre para decir la verdad. La mayor parte de mi vida, pronuncio las cosas con la verdad. Y una verdad que es muy incómoda para las personas. Sobre la corrupción, sobre el racismo y sobre muchas cosas y problemas sociales. Es que a la gente no le gusta escuchar, no le gusta escuchar. Siempre prefieren estar como que, ¡ay, ay! Que yo detesto la hipocresía realmente. No me gustan las personas que un día te dicen una cosa y el otro día es otra. Hay muchas formas de hipocresía, ¿no? Que también tienen que ver con las relaciones humanas, una hipocresía laboral, una hipocresía que también está inserta en muchos aspectos de la vida cotidiana en el ser humano. Pero, bueno, eso es lo que no me gusta. Bueno, otra de las cosas que detesto es el racismo. Realmente es un pensamiento muy clasista, muy malévolo. Pero creado por la humanidad solamente para poder segregar a las personas. Y esas cosas están muy mal. Bien, me gustan los perros y los gatos. Como mascotas me agradan mucho. No sé, a los gatos me gusta acariciarles, a los perros me gusta darle besitos, a marcarles, llevarles a pasear y cosas así. Me encanta, me encanta, me encanta. Soy una persona muy desorganizada. Realmente mi ropa la tengo por todo lado, mis piezas por todo lado, mis herramientas igual también están tiradas por cualquier lado. En lo único que yo soy ordenado es en mi vida técnica y académica y científica. Eso es lo único. Porque me toca, o sea, tengo que ordenarme porque si no, no lograría terminar nada de mis trabajos. Me llevo muy bien con las mujeres. No sé, tengo una afinidad más grande con las mujeres que con los hombres. Entonces, y realmente no sé por qué esto se produce exactamente. Yo crecí en un ambiente muy matriarcal, muy femenino. La mayor parte de mi familia son mujeres. La sociedad indígena en la que yo viví también es dirigida por mujeres. Y bueno, pues creo que es por eso. De todas maneras, sí, me gusta, me gusta vivir con mujeres más que con hombres. A mí me gustan mucho las mujeres rubias, no sé. No sé por qué tengo ese gusto. Pero bueno, es un gusto muy bonito. Porque me gusta mucho ver sus ojos ahí, su cara, su cabeza, su piel tan blanca. Es que soy muy conversón. En realidad, converso muchísimo, muchísimo. No es muy fácil quedarme aislados en un tema de conversación. Siempre estoy hablando de cualquier cosa y siempre estoy... Y me pongo más conversón cuando estoy en estado etílico. Bueno, no soy ebrio tampoco, pero las pocas veces que me emborracho yo siempre estoy... Y me tienen que mandar a callar así. Me gusta cantar más en kichu que cualquier otro idioma. Pero también prefiero cantar en hindi, prefiero cantar en japonés, en chino. Quiero cantar en coreano también. Quiero cantar en idioma tailandés. Y bueno, pues me gusta, me gusta mucho en realidad cantar. Yo soy una persona muy amiguera. Siempre estoy buscando ahí hacer amigos, amigas, por todo lado, a lo que voy. Y bueno, pues no todas las personas son tan amables tampoco, pero... Siempre he pensado que la amistad es muy importante. Lo que me apasiona también es la investigación de tecnología. Yo creo que la tecnología en sí misma tiene un rol muy importante en la sociedad. Porque de hecho es, y de facto es, uno de los recursos más importantes para hacer avanzar en la sociedad. Uno de los argumentos más sencillos que puedo utilizar en este momento, en este instante, es que esta plataforma en la que tú estás viendo este video es gracias a la tecnología. La tecnología de internet, javascript, htlm, la tecnología óptica, la tecnología informática, la tecnología que tiene que ver mucho con las computadoras, redes, network, cosas así. Entonces, en realidad, la tecnología es un catalizador muy importante. Por eso es que la tecnología, para mí, se ha vuelto algo muy interesante de investigar y desarrollar. Ah, bueno, tengo un dato curioso para ustedes. Yo, cuando era muy pequeño, era demasiado travieso. Mucho, 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 mucho. Entonces, me acuerdo que era tanto, tanto mi nivel de travesura que alguna vez me rompí estando haciendo con una cuchilla un corte en un tillo, en una tapa rosca de plástico. Estaba cortando, 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 cuando... ¡Chic! Me corté el dedo. Bien, bien. Tengo aquí un dedo roto. ¿Se ve o no se ve? Soy un niño marciano. Otra de las cosas que me agradan son los animes japoneses. Aunque no soy muy fan, pero sí, sí, los pocos animes que he visto me han gustado. Por ejemplo, Dragon Ball, Ratma y Medio, me gusta Oh My Gods, me gusta Evangelion, bueno, y otras cosas. Bueno, Doraemon también me gusta. Ninja Kamui, los supercampeones. Me gusta ser siempre muy espontáneo, muy directo. Entonces, prefiero ser muy auténtico en todo lo que hago, ¿no? Soy una persona muy perseverante cuando algo me gusta. Definitivamente me entrego completamente a eso que me agrada. Y una de esas es la investigación. Bueno, yo soy una persona muy emocional. No sé, soy de esas personas que cuando siente mucha alegría es mucha, 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 mucha. Y cuando siente mucha tristeza está así muy, 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 muy abajo. Entonces, y también cuando me enojo es como que... Bueno, la otra cosa es que soy una persona muy hiperactiva también. Siempre estoy conversando, siempre estoy haciendo alguna cosa. De hecho, tengo cosas en las manos siempre. Entonces, a medida que estoy conversando, mis manos están así como... La última cosa es que yo soy un pacifista. Me gusta mucho la tranquilidad, la calma. Pero la vida me ha enseñado que el hecho de que una persona sea pacifista no implica que su vida también sea pacífica. Por lo que he optado por mantener cierto adiestramiento para poder defenderme. Porque soy una persona formada como soldado de reserva de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Sé manejar armamento, sé disparar armas reales, por supuesto, para guerra. Y también tengo entrenamiento en artes marciales. Entonces, no soy una persona que me agrada la violencia, pero a veces la gente no entiende. Y tengo que hacer uso de mis recursos para poder defenderme. Y bueno, pues estas han sido las 25 cosas sobre mí. Si es que te interesa saber algo más, puedes escribirme y te voy a responder. Nada, espero que pases muy bonito y comes saludable, estudie mucho y pues... Gracias. 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 Gracias.